En el podcast TV con José Moreno, gracias a usted que nos está acompañando, a usted que está en la hora de la cena, dichoso usted que ya está disfrutando los sagrados alimentos, cómodamente en su casa, con la familia, con los amigos, pasando el chismecito también, porque no se vale hoy es sábado, hoy es sábado y también se vale eso, no tenga pena, que nosotros lo que agradecemos es de que usted esté en esa sintonía, fidelizando la programación que nosotros tenemos con todos ustedes. Y continuamos pues hablando de los temas que se dan dentro y fuera de la universidad, el objetivo que ustedes tienen como honorable comité de huelga de todos los dolores y pues el tema que querías tocar antes de irnos a la pausa es los benditos bautizos. Los benditos bautizos que sabemos de que en la central, o sea en la universidad de la ciudad capital pues es más fuerte, es más pesado hombres y mujeres, pero aquí no sé hasta el momento cómo lo están manejando y hablemos de este año, cómo se realizaron, si ustedes tuvieran algo que ver ahí, mucho, todo, nada que ver. Pues de hecho hace años antes de la pandemia se viralizó un video de un supuesto bautizo, verdad, que estaba ahí una carrera de la central, desgraciadamente, donde denigraban demasiado a la población estudiantil, cosa que nosotros como honorable comité y los ideales que compartimos es no agredir físicamente al estudiante, verdad, siempre ha existido una comisión que se encarga de estar velando de que no se golpeen, no se raspen, que no haya más de algún ahí encapuchado con más intenciones de toquetear a una compañera, verdad, porque desgraciadamente puede pasar. O al revés, verdad, alguna compañera con algún chavo que le guste también. Ahí encapuchado va a conocer. Sí, pero sí han habido discusiones, problemas, así por eso mismo, pero como muy bien te decía, nadie está obligado a ser bautizado, verdad. Sí hemos tenido la problemática de que no se han querido bautizar en su momento, verdad, en su entrada a la universidad y al año siguiente quieren formar parte del honorable. Sí, nosotros rechazamos esa solicitud de incorporación al comité, verdad, porque sí tenemos nosotros de decir, ah, yo me bauticé, yo sí puedo, yo sí soy 100% zancalista. Yo me tengo que desquitar, eso es lo que tienen que decir. Con los anteriores. Sí, es como el desquite, porque los otros quieren hacer algo que ellos no se atrevieron a pasar por esa prueba, por decirlo de alguna manera, pero ellos sí quieren aprovecharse de los nuevos. Ah, exacto. ¿Este año cómo la realizaron? Este año fue algo muy ligero, algo muy suave, verdad, por la nueva generación, que como muy bien te decía, estamos con los ideales de que no agresiones físicas, verbales, pues ahí sí que no podemos tener siempre ese control, verdad, de muchos compañeros. Y al final, hasta ellos, de inclusive, no iba a haber bautizo, no iba a haber, de ellos salió de decir dónde está el comité, dónde está el comité, ya vienen los primeros parciales, no nos hemos bautizado, queremos formar parte de. Entonces, de hecho, este año no se pronosticaba huelga. Era porque usted lo pidió. Era porque la población estudiantil lo pidió, lo deseaban, inclusive le preguntaban a los mismos coordinadores, a los licenciados, dónde está el honorable, lo queremos. Por ellos mismos y gracias a ellos, el movimiento regresó después de la pandemia. ¿Cómo hicieron las actividades? ¿Lo mojaron? ¿A que se embarraran cosas? ¿Les cortaron el pelo? ¿A que tomaran algunas bebidas? ¿Cómo lo hicieron? Me surge la duda y yo sé que las personas están en la casa también. No, en sus salones hacemos alguna sátira, show, verdad, porque... Siempre entre ellos mismos nos dicen, ah, la fulana que no sé qué, que nos hizo esto, moléstenla, fríguenla o díganle cosas, verdad, porque como te digo, nunca nos... Ellos mismos se queman. Ellos mismos se queman y le dicen, ah, fulana que no sé qué, y uno es como de, ah, ok, ok, a petición. Les cuesta menos investigar a ustedes porque ellos les dan todo el chivo. Entonces, sí, en su mismo salón los encerramos, por así decirlo, pero ellos ya están adentro, adentro, perdón, quemamos así juegos pirotécnicos, morteros, no, nada así volátil en todo caso, verdad, fuera del salón, no nos quemamos adentro porque tienden a tergiversar. No pirotecnia. Eso, no pirotecnia. Tienden a tergiversar de que sí se quema adentro cuando no lo hacemos, o sea, siempre es fuera del salón. Y tendemos a decir hombres, mujeres, que atreverse, verdad, en el sentido de que, ah, y quien se tome un octavito primero gana o algo así, verdad, para motivarlos a ellos en soltarse, en romper el hielo y decirles, reaccionen, están en la tricentenario de la Universidad San Carlos de Guatemala, son del pueblo y para el pueblo, verdad. Eso hubiera hecho, fíjate, en este caso, te hubiera puesto un octavito ahí para que me soltaras todo lo del boletín desde el principio. Mala estrategia. ¿Cómo no crean en eso desde un principio? Hubiera sido más fácil. Buena idea. Bueno, nos vamos encaminando al final de este programa y, pues, queremos que soltes lo fuerte. Por ejemplo, ¿qué es lo que las personas siempre van a esperar del Honorable Comité de Huelga de la Universidad de San Carlos de Guatemala? ¿Qué es lo que siempre pueden esperar y de qué manera los pueden apoyar? Porque quizás hay personas que se pueden sentir intimidados al verlos a ustedes así cubiertos, verdad, entonces porque no tienen ese conocimiento de cuál es la labor que ustedes deben de tener y deberían de tener, verdad. ¿Cómo pueden ellos apoyarlos en dado caso a ellos quisieran? Y también, pues, ¿qué es lo que ellos pueden esperar de ustedes? El apoyarnos, no podemos llegar con cada uno con una solicitud de gestión, verdad, de decir, apóyennos e ir por nombre, verdad, con apoyarnos cuando nuestros compañeros el siguiente año, verdad, como este, ya ahora ya no van a haber talachas en lo que queda, verdad, para la declaratoria. Pero el siguiente año apoyar a mis queridos compañeros encapuchados a la hora de talachar, verdad, lo que pueden esperar de nosotros es principalmente entretenimiento porque crean, como bien decías, todo este show de la declaratoria, el desfile bufo, incurren gastos. No, creo que no se imaginan los gastos y la necesidad que se vive en la declaratoria, no todo es chingadera, no todo es ya que te da alcohol y todo, malas palabras, sátira. O sea, sí, sí tenemos necesidad económica y necesidad de seguridad a veces, como te decía, y sí, entretenimiento, como te decía, exponer las molestias del pueblo, de las comunidades aledañas, porque no solo el pueblo del pueblo, municipio de Chiquimulía se ve afectado en este, con nuestros poderes políticos, verdad, sino que también lugares aledaños a Chiquimulía, Huazacapán y Tazisco. Y este año, como Tazisco va a formar parte, también se va a tocar temas políticos y sociales del municipio de Tazisco. Entiendo que ustedes lo que hacen es darle voz a ciertos problemas. ¿Han pensado ustedes acá, en Chiquimulía, a darle solución a esos problemas, si es que pudiera? O también en trabajar obra social, por ejemplo, o no sé si han trabajado, porque al menos yo no conozco. Sí, hemos trabajado. Por ejemplo, algunos ancianos que no tengan donde vivir, alguna persona, sin importar la edad, que esté con algún quebranto de salud y necesita hacerse chequeos médicos, alguna operación. ¿Han hecho ese trabajo ustedes? Pues de hecho, sí, en las declaratorias anteriores les hemos dado donaciones a personas de escasos recursos o personas desahuciadas, en este caso, la declaración, la última declaratoria que hicimos, hicimos la entrega de dos días de ruedas a personas que estaban en cuestión paralítica y apoyo económico a dos familias que las llevamos a la declaratoria, ¿verdad? Para prueba de que no solamente el apoyo económico que da al pueblo y de personas también individuales que nos dan un apoyo mayor, no solamente se va en la declaratoria, en el desfile de bufos, sino que también aportamos a la comunidad. También me gustaría mencionar cuando aconteció lo del incendio en el mercado, el comité de huelga, no andábamos encapuchados, pero sí cargábamos nuestra capucha como bufanda para que nos identificaran de que la huelga estaba presente. Y también cuando fue lo de la inundación en, creo que fue en Izabal o Puerto Barrios, ¿verdad? En Carchá. Eso. También nosotros gestionamos ropa, víveres también, y hubo un, tuvimos que, un trailer lleno de bolsas de agua pura, ropa, comida. Todo lo necesario. Ajá. El comité en ese año se unió, no solo el comité, sino que todo el centro formó parte, gestionó, consiguió todo ese apoyo económico y también alimenticio, ¿verdad? Y se llevó a la comunidad de ese entonces. Interesante eso y qué bueno que lo pregunté, ¿verdad? Así no terminábamos el podcast, pues sin saberlo, que ustedes no solo realizan ese tipo de actividades para pronunciarse, sino que también lo demuestran con estos hechos. Y qué bueno, pues se lo aplaudimos. Si usted en casa, pues ya lo puede entender cuáles son las acciones y el trabajo que hace el Honorable Comité de Huelga de acá, de Chiquimulía. Bueno, nos despedimos entonces. Solo dejar la invitación ahí para que puedan asistir a esas dos actividades, porque nos vamos del podcast del día de hoy. Ok, nuestra magna declaratoria será el jueves 23 de marzo. Estarán acompañándonos los Reyes Feos Jesucristo Superestrella, el párroco Comunicacho. Tendremos como invitada especial a vocalista de la sonora dinamita salvadoreña y alternando con Mambo Music estarán comparsas gracias a los compañeros estudiantes de San Carlos y también la leyenda del boletín y otras más actividades que tenemos también especiales. Admisión 20 quetzales. Admisión 20 quetzales. En las instalaciones de Cunzaro, que está atrás del estadio de los Conacastes, acá en Chiquimulí. Efectivamente. Entonces llegamos al final del podcast para esta noche. Gracias a usted por estarnos acompañando. Gracias por aceptar este reto prácticamente. Gracias por la invitación. Y pues siempre están abiertas las puestas de Canal 3 Multivisión y también el espacio de podcast cuando ustedes quieran venir. Así es como nosotros nos despedimos. Gracias a usted por estarnos acompañando. Esperamos que tenga una excelente noche. Recuerde que nosotros pues estamos acá en pantalla, pero atrás de cámaras también está un equipo que mantiene un soporte técnico, digitalización, imagen, audio, iluminación y mucho más. Por eso queremos agradecerles a todos ellos, la gerencia de César Castillo, el apoyo y respaldo que brinda Oscar Esquite y de Nilsson Castillo, su servidor José Moreno. Buena noche. Muchas gracias. Gracias.